¿Nos platicaron sobre el puente viejo? ¿Puente viejo proyecta hacer algún ordenamiento bien ahí? Sí, la intención es ahorita dar un recorrido para buscar la mejor solución para evitar los confesionamientos con las filas del puente. Entonces vamos a hacer una visita, nosotros ya tenemos un avance de la zona, realmente estamos ahí en la zona, entonces conocemos muy bien la problemática y ya contamos también con una propuesta con anterioridad, es nada más verla, sus posibilidades de ejecución y las necesidades de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se haría en este sector? ¿Lo que se tiene planeado? En el puente viejo, mira, la verdad es que ya tenemos algunos meses con él, te mentiría, tiene mucho que ver en el sentido de algunas de las vialidades, de las vías del ferrocarril hacia el sur las vialidades tienen un solo sentido y al norte en muchas las utilizan de doble sentido y eso genera algunos de los problemas que se podrían solucionar. Realmente el costo es mínimo, hablamos nada más de señalamientos y sí hay algunos otros en los que se tiene que redirigir parte del tráfico, pero sin un mayor impacto. Es lo que recuerdo ahorita vagamente del proyecto. ¿Quiénes son los que van a ser? Respecto a la calle 3, ¿cuándo sería su cierre en su totalidad? Mira, como les he dicho, yo lo único que trabajamos en el IMPLAN es todo el antecedente, la investigación, hasta llegar a un dictamen. Ese dictamen emitimos una opinión que sí es factible y generamos toda una serie de acciones a realizar para lograr con éxito el cierre de la 3 y periférico. Nosotros no somos autoridad para ejecutar ni para determinar que se haga, lo único que hacemos es la opinión. Entonces tendremos reuniones con todas las instancias correspondientes para que una vez que sea determinado por parte del gobierno municipal que sí van a proceder con la intervención, actuar cada una de las dependencias a cargo de las obras que se tienen que realizar. ¿Cuánto tiempo duró el análisis que habían previsto para llegar a esta determinación? Mira, yo creo que podríamos hablar de cerca de un año. La verdad es que todo se hizo internamente, se hizo con el profesional propio del IMPLAN y son algunas actividades muy específicas y tenemos que verlo en distintas condiciones. No es algo que tomamos a la ligera, entendemos el impacto que tendría en la zona y optamos por reforzarlo con todos los elementos posibles. ¿Habrá algún foro, alguna manera que se utilice algún mecanismo para que lo conozca la gente el proyecto de manera general? Sí, mira, la verdad es que dentro de la propuesta que tenemos sí existen algunas consultas públicas. Hay algunas obras complementarias que, por más que realmente lo son, obras complementarias, el cierre de la 3 sería la última acción a realizar. Exacto. Entonces, toda lo que es la señalización, habilitación de carriles, habilitación de retornos que favorecen de un modo u otro, estarían antes del cierre. Entonces, los cierres parciales que se han venido haciendo hasta el día de hoy, si contamos ya con todos los elementos, es cuestión de que hagamos ese mismo cierre durante tres días para que la gente visualice cuáles son las acciones. Obviamente, ya conociendo los retornos y sus funcionamientos. ¿Habría algún último ensayo, digamos, pero prolongado, por lo que me dices? Mira, es un planteamiento que hacemos nosotros. Nosotros, como lo digo, somos asesores al respecto. Entonces, ya considerando esto con las áreas que están actuando, se determinaría si sería una sola o dos ejecuciones más, si sería parcialmente, si sería por dos días, tres días o sería permanente. Tránsito hizo un experimento ahí encerrando las calles, pero las hizo cuando estaban de vacaciones los de la escuela. Ahorita, me gustaría que hicieran un análisis, que cerraran las calles. La fila de carros ahorita alcanza cuatro o cinco cuadras adelante la universidad y no se cerraba en la mañana. Es importante que, yo por eso el planteamiento que hacemos del cierre de la tres es que se cuente con todos los elementos para poder reforzar el cierre de la tres. Mientras no tengamos habilitados los retornos en la calle sexta y en la avenida del niño y el maestro, no funciona. Entonces, los, digamos, que sondeos o muestras o pilotos que han hecho ha sido sin los retornos. Mientras no tengamos los retornos, no funciona. Ok.